Es un redondito, no me hago... Acerca más, te acercas más. Todo es todo, pe. Ay, de verdad, de ti está más grande. Yo me cansé llamando porque quería ser camarote, dije, se lo canta. Ay, esto está más cerca, gajo. Voy a subirlo, pe. ¿El Dante? No lo digo. Voy a subirlo, pe. Voy a subirlo, pe.